Si llevo un sasto aquí preparando esto, si está preparado, o mejunje. Claro, aquí teñen fruta, teñen de todo. Claro. Son muy listas. Normal. Estas no polinizan, igual que las otras, sí. Estas depredan todo. Pero polinizan los árboles, no los polinizan. Sí, bueno, fan una función también, pero vamos a ver. Este es el problema que tenemos, es que no se comen todo. No, ya, no será autóctono de aquí. Incluso peligrosos para nosotros. Bueno, como tenemos unidos los productos, joder. Mira, 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 está ahí ahí fuera. Sí. Sí. ¿Ves?